Vamos a comentar ahora que vamos a tomar directamente contacto con Mario Lucero, quien es el coordinador del Corredor Internacional, para hablar de este camión que desbarrancó. Exactamente, en Alta Montaña. Mario, ¿cómo va? Buenas tardes. Gisela y Julián te saludamos. Julián, Gisela, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por el contacto. ¿Puede contarnos lo que pasó? Sí, aproximadamente como a las 14.30 horas se toma conocimiento por intermedio del SIOF de un accidente que había ocurrido en camino a Vallecitos. Precisamente sería una grúa, un camión grúa, que había emprendido viaje en horas de la noche, hay que especificar bien ese tema, en horas de la noche a auxiliar un vehículo que había quedado varado en zona de Vallecitos, en la parte alta. No llegó nunca porque empezó a tener el perfecto mecánico del camión, aparentemente el chofer ha decidido volver, no tenemos determinado la precisión, si se quedó durmiendo, pasó la noche arriba y bajó esta mañana a primera hora, empezó con problemas mecánicos, al parecer con problemas de freno, y bueno, en una curva se barrancó y cayó 40 metros hacia el vacío y cerca del río Blanco. ¿O sea que el problema central habría sido que le fallaron los frenos o esto todavía no está establecido que haya sido la causa del accidente? No, no está establecido, ya está trabajando policía científica, quién van a ser los responsables de hacer las fericias. Mario, ¿iban dos personas en esta grúa? Iban dos personas, el propietario, la persona mayor y el acompañante que era el hijo. El hijo se encuentra con vida, fue trasladado al hospital central con politraumatismo grave, mientras tanto el conductor de la grúa, bueno, lamentablemente falleció. En el acto, en el lugar, claro. Bueno, o sea que hay que seguir de cerca también, lamentable, fatal, justamente, esto que nos contaba Mario, este camión grúa que fue, al parecer, tenía que ir a auxiliar a una persona que estaba varada en alta montaña, nunca llegó, se ve que por desperfectos o por algo que no andaba bien, decide retornar y en esta vuelta es cuando desbarranca, cae, y bueno, lamentablemente muere el chofer, quien es el propietario, la persona mayor, y hay una persona más joven en un estado delicado. ¿Esto es así? Sí, sí, fue trasladada a urgencia al hospital central por personal del SEC. Sí. Así que, bueno, no sabemos en qué condiciones actualmente se encuentra, eso ya van a instalar comunicación telefónica a los responsables, tanto de la oficina fiscal como de la comisaría, para ver el estado de salud de la persona. Mario, ¿hubo un derrame de combustible en el río a partir del accidente? Sí, sí, el camión estuvo derramando gas hoy, así que, bueno, se activó el protocolo por intermedio de defensa civil, con el director Burrieza, quien comunicó a la nueva ISAM, también se hizo comunicación, o mandó comunicación con el inspector de cauce, de Potrerillo, inmediatamente cerraron con puertas ahí en la planta que se encuentra en Potrerillo, y evacuaron una pileta para hacer el filtrado correspondiente por el tema del gas hoy. De todo modo, no es mucho, porque es poco lo que ha transportado al camión, puede haber transportado 40, 50 litros, a raíz de todo el trayecto que hace el río Blanco, puede hacer, hace filtro, sirve de filtro. No es tan significativa la cantidad que se derramó. No, para contaminación. Claro, claro. Mario, ¿la edad del hijo de la persona que sigue con vida? No tenemos nada. ¿Pero menor o mayor no se sabe? Es mayor, sí, mayor de edad. Y ambos son mayores de edad. No tenemos identificación, no tenemos nada, porque, como ven, las imágenes del vehículo están totalmente destruidas, se sienta trabajando policía científica. Así que, bueno. Bien. Mario, le agradecemos mucho esta comunicación, y por supuesto que estaremos al tanto, como decía Gisela, de cómo evoluciona esta persona que está internada. Gracias, Julián. Gracias a usted. Que siga bien. Gracias. Mario Lucero, coordinador del Paso, justamente, del Corredor Internacional, para decirlo bien, lamentablemente, accidente fatal. Este hombre que desbarrancó, cayó, murió en el acto, su hijo está grave internado en el central.